En este video estaremos viendo la increíble transformación que surgió nuestro ídolo Lionel Messi la cabra Antes cuando no tenía absolutamente nada, cuando no tenía ningún premio y el ahora cuando lo consiguió absolutamente todo Este video será muy chévere así que quédate hasta el final Y si, Lionel Messi estaría empezando su carrera en el club FC Barcelona Como ven estaba en sus inicios aquellos años por el año 2004-2005 donde se empezaría a mostrar Y a continuación vamos a ver uno de sus primeros goles por no decir el primer gol por la asistencia de un crack brasileño Ronaldinho Gaucho Obviamente en esos entonces Lionel Messi aún no tenía ningún solo título Pero eso no iba a ser para siempre ya que conseguiría un mundial y muchos premios en equipo individualmente Así que vamos a ver el transcurso donde consigue algunos premios Y vamos a ir por la actual versión de nuestro ídolo Lionel Messi Cusitini Y si, aquí tenemos a Lionel Messi agarrando su primera Champions League La primera orejona que conseguiría el argentino Lionel Messi Y ojito que no sería el único premio que pudo obtener Lionel Andrés Messi Sino que consiguió un montón como la Supercopa, Mundial de Clubes y entre muchísimos más premios en equipo Pero eso tampoco sería lo que le tendría ya que él conseguiría y tendría la ambición de conseguir Balón de Oro No solo uno ni dos como varios de los jugadores sino que este destacaría mundialmente siendo uno de los mejores jugadores ganando más de 5 Balones de Oro En total actualmente el argentino tiene 8 Balones de Oro Y si, el argentino no solo destacaría en su club Barcelona donde estaba jugando Sino que destacaría en su país que sería Argentina ganando su primera Copa América en el año 2021 Y un año después ganaría la Copa Finalísima en el año 2022 con su país Sería su segundo premio que ganaría Es un premio histórico sin duda el argentino era una bestia Y en el año 2024 ganaría su segunda Copa América Siendo uno de los jugadores que conseguiría dos Copas América Uno de los pocos que consiguió Y en el año 2022 en el Mundial de Qatar Logró ganar la Copa del Mundo Un premio histórico que todo jugador desearía tener Y así estaría transcurriendo la carrera de Lionel Messi Y aquí lo vemos besando la Copa del Mundo El premio más apreciado por este jugador Un 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 premio más apreciado por este jugador